Este joven, ¿y para dónde lo llevaron? Nadie dice para dónde se lo llevaron, Pablo. Lo único que han informado es que, bajo un fuerte resguardo de algunos mismos estudiantes y también personal de los derechos humanos, lo sacaron por el portón principal y después nadie da razón para dónde fue que se lo llevaron a este joven, porque también había presencia de las autoridades, o más bien de paramédicos, de 9-1-1, aquí en este lugar apostados, mismo que tampoco se les permitía en su momento el ingreso para poder asistir a este miembro de la institución policial, que ha sido privado de su libertad, ha sido interceptado aquí por estudiantes que hacían acto de protesta aquí en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Bueno, muchas gracias, Carlos Raudales. En la línea telefónica tenemos a una hermana de este joven. Buenas noches. Buenas noches. Le estoy llamando solamente para que no sigan pasando, por favor, la identidad de él. O sea, las imágenes. Suficientes ya lo han pasado y creo que para proteger su identidad sería bueno que ya dejaran de pasarla. ¿Él es policía? Es lo que pido. ¿Él es policía? ¿Me escucha? Sí, le escucho. ¿Él es policía? No voy a dar datos de él, pero sí. Pido que, por favor, ya no pasen la identidad de él. Él es policía. ¿Él es policía? ¿Está estudiando en la universidad él o no está estudiando? ¿Él está estudiando en la universidad? Bueno, respetamos también. Dice que sí es policía. No se debe tomar esta actitud. No se debe tomar esta actitud. Pero ahí observamos a una persona que creo que es dueño de la agencia de seguridad que participó en la búsqueda de este joven. No sé si en vivo está esta señal que tenemos. Nirvana, si podemos acercarnos a... Dicen que fue derechos humanos de la universidad. A los principales, ahí están los gerentes de esta empresa de seguridad. Este uniforme es un informe o andaba de civil. No hay con Nirvana, podemos hablar con algunos miembros de la seguridad para ver dónde estaba. Bueno, entonces con Carlos Raudales. Carlos Raudales, vamos con ustedes. Así es, abogado Pablo Gerardo Matamoros, la persona que miramos en pantalla, Pablo. Nosotros en primera instancia, en primerísima instancia, pretendimos hablar con él. Pero él me dice que todavía... Bueno, no se quiso referir al tema, pues. Porque según lo que me dio a conocer, es que pretende esperar un comunicado oficial por parte de las autoridades de aquí de la universidad para poder él pronunciarse. Si puede apreciar en las imágenes, miró que veníamos para donde están ellos. Pues avanzan rápidamente. Sí, sí, Pablo. Sí, voy a ir con Nirvana entonces, porque está donde... Porque quisiera ver si este es un uniforme policial o es ropa de civil, que fue la ropa que le quitaron a esta persona, a Nirvana Velázquez. A esta persona, a Nirvana Velázquez. Gracias, abogado Pablo Gerardo Matamoros. Bueno, esta es ropa de civil la que ha quedado aquí tirada en el baño de mujeres, pese a que se nos ha manifestado que la acción se dio en el baño de hombres, donde también, no sé si habría en este momento señal para mostrarles que también ha quedado, pues, un poco de sangre embarrada en este lugar. Este lugar es acá donde se ha registrado que lo han retenido a este joven, que según lo que nos han manifestado también, bueno, con el permiso de las personas que se encuentran acá también, pues, según lo que nos han manifestado los jóvenes de este lugar, bueno, aquí vamos a ver, miren, compañeros, parte de lo que sería la sangre de esta persona que ha sido golpeada, debido a que según lo que nos han manifestado los estudiantes de este lugar, pues, se le hizo una encerrona porque detectaron al parecer que él era un policía que andaba de civil y andaba como infiltrado, según lo que nos han manifestado algunos estudiantes. Esto, luego de que también se le hizo un registro en esta área, miren, compañeros, que estamos nosotros acá, justo acá, es donde aparece la fotografía, es justo aquí, donde le hicieron una especie de interrogatorio, según lo manifestaban los estudiantes, y comenzaron a preguntarle que qué es lo que él hacía aquí, que qué era lo que estaba haciendo, que quién lo había enviado, y según lo que manifiesta esta persona, es que lo había enviado el jefe de seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras como encubierto. Le descubrieron también, al parecer, un carnet de policía, según lo que nos han manifestado. Esto es lo que se dice preliminarmente, no podríamos decirlo a ciencia cierta si es así, pero sí se nos ha dicho que han descubierto también las fotografías que ustedes vieron en las imágenes que circulan ya en HCH Televisión Digital y otras redes sociales. Si no tienen consultas, retornamos con ustedes, porque aquí ya no hay presencia de seguridad, al menos aquí a simple vista, compañeros, para poder conversar. Bueno, gracias Nirvana Velásquez.